La aplicación de las directrices de austeridad ordenadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez ha generado inconformidad entre los trabajadores de diversas dependencias del gobierno estatal, pues ahora deberán asumir el costo mensual de renta de los equipos telefónicos asignados para sus tareas. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a cargo de Juan Ignacio Martín Solís, dictaminó que los descuentos se efectuarán vía nómina. Previo a esto, los empleados de diversos niveles habían sido obligados a firmar pagarés en blanco. El enojo aumentó ya que no se especificaron montos ni plazos de descuentos, además de recibir amenazas de despido en caso de mostrar inconformidad. Empleados señalan el escaso compromiso con la austeridad debido a las lujosas remodelaciones de algunas oficinas de nuevos funcionarios cuyo gasto supere el ahorro que generará el descuento en la telefonía. Así, la austeridad con la que se adornó el gobierno de Márquez será pagada por los trabajadores, a los cuales nadie les pidió su opinión.